El segundo buitre. En la década de 1990, circuló ampliamente una foto de un buitre esperando que una niña hambrienta muriera y se deleitara con su cuerpo. Esa foto fue tomada durante la hambruna de 1993 en Sudán por Kevin Carter, un fotoperiodista sudafricano, quien más tarde ganó el premio Pulitzer por este increíble toma. Sin embargo, mientras Kevin Carter saboreaba su hazaña y era celebrado en los principales canales de noticias y redes de todo el mundo por una habilidad fotográfica tan excepcional, vivió solo unos meses para disfrutar de su supuesto logro y fama, ya que luego se deprimió y se quitó la vida. La depresión de Kevin Carter comenzó cuando, durante una de esas entrevistas un programa telefónico, alguien llamó y le preguntó que le había pasado a la niña. Él simplemente respondió, no esperé averiguarlo después de este tiro, ya que tenía que tomar un vuelo. Entonces, la persona que llamó dijo, te dijo que había dos buitres ese día, uno tenía una cámara. Por lo tanto, su pensamiento constante de esa declaración, más tarde lo llevó a la depresión y finalmente se suicidó. Kevin Carter todavía podría haber estado vivo hoy e incluso mucho más famoso si hubiera recogido a esa niña y la hubiera llevado al Centro de Alimentación de las Naciones Unidas, donde estaba tratando de llegar o al menos llevarla a un lugar seguro. Hoy, lamentablemente esto es lo que está pasando en todo el mundo. El mundo celebra la estupidez y el acto inhumano, en detrimento de los demás. Kevin Carter debería haber sacado a la chica de ese lugar, lo que no le hubiese costado nada, pero no lo hizo. Aquí está la postura inhumana, tuvo todo el tiempo para tomar la foto, pero no tuvo tiempo para salvar la vida de la niña. Entonces, todos debemos entender que, el propósito de la vida, es también tocar vidas. En cualquier cosa que hagamos, dejemos que la humanidad sea lo primero, antes de lo que podemos ganar con la situación. ¡Gracias por ver el video!